Andalucía ¿Qué puedo yo decir de Andalucía y de Córdoba que no se haya dicho ya? Andalucía es luz, es color, como decía de buenos amigos los del río. Andalucía tiene un color especial, es madre y fuente de inspiración constante para cientos de creadores como Picasso, Paco de Lucía, Manuel de Falla, Velázquez. Andalucía es el legado histórico, cultural, artístico que dejaron nuestros antepasados como la mezquita. Andalucía es también tener la humildad, es ser grande, pero tener esa humildad como para sacarse la silla a la puerta de tu casa y sentarte tranquilamente y ver cómo pasa la vida. Andalucía es todo eso y millones de cosas más. Para terminar diría, como decía mi buen amigo Romero San Juan, que en gloria esté, Dios hizo el mundo en seis días y al séptimo descansó. Y en su sueño pensó que le faltaba alegría y en ese sueño creó Andalucía. Y en su 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 sueño creó Andalucía.